Hola chicos, este es un video para decirles, para decirles, que horarios, el horario que voy a subir videos. Voy a subir videos los lunes, miércoles, viernes, domingos, domingo, o sea, dejando un día voy a ir, o sea, dejando un día. Así voy a subir videos chicos, en un día. Y para que sea más divertido, ah chicos, les quería decir que ayer no subí videos porque los dejé dejando un día, como por ejemplo, lunes, miércoles, viernes, domingos, martes, jueves. ¿Qué más? Sábado, lunes, así chicos. Así voy a subir los videos, dejando un día. O sea, mañana ya no voy a subir videos. Pero pasado sí. Así que, muy atentos a mi canal. Pero bueno chicos, también les quería avisar de que, ¿cuándo se va a hacer la película de Stumbleguys? Stumbleguys, la película de Stumbleguys es una película de 15 minutos, de 10 minutos. Se va a tratar de una persona boxita, que es una persona que nadie lo quería, pero después de mucho tiempo logró ser el campeón. Y así va a ser la película. Lo voy a subir el primero de diciembre. El primero de diciembre lo voy a subir. Y... El primero de diciembre. Y no sé qué día cae, pero bueno. Así que nada, yo...